Vamos a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos en todos los casos, es decir, sea el padecimiento que sea, la enfermedad que sea, a nadie le va a faltar, que eso es lo que estamos haciendo, trabajando en ese sentido. Lo mismo en las edades, todo esto que manejaron de manera también malintencionada, tendenciosa, o sea, cómo es que un analista llega a adelantar vísperas, ya a decir que las camas y los ventiladores van a ser para los jóvenes, o se les va a dar preferencia a los jóvenes y no a los adultos mayores, si todavía ni siquiera afortunadamente tenemos ocupada el 30 por ciento de las camas, que se disponen para esto y ya haciendo ese planteamiento. O sea, con esas conjeturas, eso no es serio, eso es infundir temor, miedo, incertidumbre, pero que la gente tenga confianza que nosotros siempre vamos a actuar con responsabilidad y con apego a la verdad.